MIGUEL ÁNGEL Miren. Angelito, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Yo no hago milagro. Yo solo transmito el mensaje de mi madre para el bien de la gente en mi país. ¡Ahí está! ¡Ahí se ve arriba! Madre mía, mírame. Soy yo, Miguel Ángel. ¿Qué enfermedad? La Virgen dice que ha venido a Chile a salvar almas. Oiga, ¿cómo saben cómo me llaman? Él es muy famoso, Miguel Ángel. La Virgencita ha dejado a Yeren, ¿no es cierto? ¿Vos cómo vay ahí? No, no, nada, sí. Se va a tomar por cura y yo no me daño. ¡Váyanse a Miguel Ángel! ¿No has notado nada raro, algo que te llamara la atención? No, nada. ¿Muerto, la Virgen está ahí? Si usted viera con qué fervor la gente canta, reza y soporta el calor durante varias horas, no dudaría de la sinceridad de su fe. ¿Usted cree en la Virgen, Padre? Hay que parar con todo esto, Padre. Va a terminar mal. Va a llegar demasiado lejos. La Iglesia prohíbe cualquier acto de culto a la llamada de Virgen de Peña Blanca. Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo. Desventurados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. ¡Padre, tiene que salir, por favor! ¡Pero está! ¡A morir, no va! ¡Iguileje! ¡Padre, muy tarde, nos van a matar! ¡Vamos! ¡Ecoso! ¡Miquel Angelo!